Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio de las tardes en Telemedellín, donde nos encanta compartir con todos ustedes temas de entretenimiento, temas de bienestar, qué significan aprendizajes para todos, aprendemos nosotras un montón, ¿o no María Victoria? Mi Bea, feliz tarde, buenas tardes para nuestras Lolas y Lolos, vea qué felicidad, este mes va volando, vamos a estar rápido. 8 de julio ya. 8 de julio, mi Bea, y tantas cosas aprendidas, porque cada día que va llegando y cada día que se va yendo, nos va dejando unos aprendizajes inmensos. Un mes que nos va recordando la importancia de la reactivación y del cuidado, porque ya hemos tenido diferentes actividades en nuestra ciudad, nuestro parque Telemedellín está abierto, pero siempre siguiendo las normas, cuidándonos, usando tapabocas, visitando espacios ventilados y bien aireados, y manteniendo la ventilación en casa. Y este mes que nos llena de alegría, porque es el mes de Colombia Moda, así que ustedes van a tener aquí, en este espacio, en Loleando, noticias de moda que tienen que ver con belleza y con cuidado personal, todo el mes, así como nos gusta. A mí eso me emociona tanto Bea, porque yo sé que tanto las Lolas como yo hemos aprendido un montón, y este mes, con todos los tips que nos vas a dar, además de yo sé que vas a llegar con muchas buenas sorpresas para las Lolas, entonces yo voy a estar feliz, porque voy a estar ahí pegadita, aprendiendo, escuchando y viendo. Y una feria que además viene con un ingrediente adicional, y es que como lo dice nuestro eslogan, nuestra frase de llena de amor, es que en Telemedellín aquí te ves, aquí en Telemedellín ustedes van a poder ver todos los detalles, pasarelas y noticias de Colombia Moda, así que tienen que estar muy atentos. Y hablando de moda, hoy tenemos una invitada de esa que nos encanta presentarles a ustedes, porque hoy vamos a hablar con Natalia Aristizábal, asesora de imagen, y ha estudiado la moda, y siempre defiende algo que me suena hermosísimo, y en lo que coincidimos es tu esencia, tu estilo. La ropa no es nada, no es más que una prenda, sino está conectada con tu ser interior. Y también de eso nos va a hablar Laura Rodas, maquilladora, porque cuando uno se maquilla también está expresando quién es uno, cómo se siente, y qué quiere que los demás vean. Y también tenemos un actor, entonces hoy vamos a tener un programa muy variado, y coincidimos en lo mismo, es que definitivamente lo que hablamos, lo que nos ponemos, habla de nosotros, habla de nuestra esencia verdadera. Claro que sí, entonces comencemos, porque también va a estar con nosotros el actor, como tú bien lo mencionaste, Bernardo Restrepo, que hace parte de la producción El Olvido que Seremos, una producción que está en nuestras salas de cine desde hace varias semanas, con todas las emociones que nos transmitió la obra de Héctor Abad Faciolince, sobre su padre, el salubrista, el médico salubrista Héctor Abad Gómez, pues también se pueden ver en esta pieza cinematográfica, dirigida por el gran director español, Fernando Trueba. Pero eso va a ser más adelante, porque ya vamos a comenzar con Natalia Aristizábal, quien nos va a contar de su trabajo, de sus estudios, y de cómo transmite hoy todo ese conocimiento a una cantidad de chicas y de chicos emocionadísimos que llegan a hacer el curso de Personal Shopper en la colegiatura. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá, porque creo que mientras más demos ese mensaje, lo que tú hablas de la imagen, o sea, cuando yo empecé con el tema de imagen, normalmente la gente tenía la percepción de que hablamos solamente de las prendas, o sea, de que si llevo la tendencia, de que si es moda, si tengo o invierto más valor en mis prendas, por el mayor valor que tenga voy a transmitir algo más importante. Y realmente digo que si no entramos como a esa parte de interiorizarnos y pensar que como personas es como la imagen que queda, si tú vas a un evento y te encuentras una persona, entablas una conversación, tú no llegas a la casa y piensas como tan linda la chaqueta que tenía Beatriz, yo digo, qué calidela de esta persona, y inmediatamente como entablo un vínculo, y es la percepción que nos quedamos como lo que es la persona en sí. Ya lo que decías tú, si yo le añado un buen vestuario, estoy indicada en el momento con las prendas que son, obvio va a ser como un plus para tu imagen, para lo que puedas proyectar. Bea, hoy miro a Nati, y yo no sé si a vos te pasa, y voy a contar una historia, yo le miro los botines a ella y yo digo, Dios mío, cuando yo los vi, eran en plateado y en dorado, y se los veo a ella y digo, pues madre, yo por qué no los compré dorados, yo no sé si eso te pasa, porque claro, en ese momento, ya hoy, con todo lo que he aprendido de Bea, sé que me puedo arriesgar y me hubiera sentido campada, y te los veo y yo digo, Dios, por qué no los compré, divina, te ves hermosa. Gracias, gracias. A mí ya casi no me pasa eso, porque ya como que uno se vuelve como tan colectivo, de lo que uno realmente disfruta, de cómo lo quiero, y porque desde que uno, yo no sé si a Nati le pasa, desde que uno se antoja de algo, quiere algo, ya se lo está visualizando con otras piezas en el clóset, y está jugando con él. Y eso es súper importante, al momento que tú vas a comprar algo, eso es como un tip esencial al momento de la compra, normalmente las mujeres compran por impulso, entonces tú vas a una tienda, te antojas de una prenda, y dices, no, eso está divino, me lo llevo, lo dejas en la casa y nunca te lo vas a poner. Hay que hacer el ejercicio de pensar, listo, me encantan estos botines dorados, ¿con qué me los puedo poner? Entonces digo, una monocromía, me los pongo con jeans, en un evento elegante, en un evento para el día. Pero yo eso que acabas de decir, la acompañaría con eso que hemos hablado mucho, y que yo pienso que hace parte también de un tema muy importante, el oleando, y es arriesgarse. O sea, antes del oleando yo no me arriesgaba, después del oleando sí me arriesgo, entonces claro, yo hubiera pensado, no importa, lo hago, y ahora yo digo, ay, divino. Y arriesgarse lindo, porque no es el tema de cambiar totalmente como tu estilo, sino como empezar a implementar cositas diferentes, aprendan muy básicas, porque ahí viene como toda la esencia de esto. Tú estudiaste en la escuela a Arturo Tejada, te fuiste luego a Londres, y allá descubriste como una cantidad de afinidades con tu estilo personal, ese es tu antes y después, pues hablemos primero del tuyo, y luego del que me imagino que debes vivir todo el tiempo con las personas a las que les enseñas en la colegiatura. Total, el tema de estilo y de moda viene muy allá, pues como el tema de mi papá, era de esas personas como que tú lo habías vestido, y me decía, pues como en esa época mi mamá decía, tu papá salía a trabajar de blazer y pantalón rosa, y pañuelito a las vecinas, y yo por la ventana a mirar cómo salía tu papá. Era como un tema con las prendas, que siempre como que él era el que nos compraba la ropa, entonces como que esa afinidad de combinar y de hacer como looks, entonces empezó como un tema sola, pues que yo decía, qué rico como poder enseñarle a las personas como a vestirse, y empecé mucho en el tema de imagen, pero cada vez, porque te digo, tengo ya pues 600 alumnas encima, y a todas se les cambia como esa percepción de que muchas veces llegan al curso como en una temática muy diferente, o sea, tú las ves cuando llegan, el primer día, la moda, todo, y de un momento a otro, como para el piso, porque interiormente saben que falta mucho, para mí la persona que se viste con demasiada moda, cuando yo la miro, yo digo, interiormente le falta demasiado, porque no tengo que esforzar tanto el tema de las prendas, para poder transmitir lo bueno que tengo, o lo bonito que pueda proyectar, que es el trabajo del curso, es hermoso, porque es enfocado en eso, yo creo que lo más importante, lo más lindo de una persona es su esencia, y si yo la empiezo a perder a través de un estilo, de prendas que tenga solamente, tú inmediatamente ves la persona y la ves forzada, lo más lindo de una imagen, es ver algo con lo que tú te sientas cómoda, ¿cómo lo hago? Sintiéndome segura, entonces se hace un trabajo de seguridad, que ya a mí se me van a poner los ojos agudosito, de seguridad, porque realmente todas las mujeres somos inseguras, o sea, hay días que tú te vas a levantar, y te puedes parar en tu armario, y sea muy fácil vestir, y otro que no, para mí el tema de la imagen es muy de sensaciones, eso es lo mismo que el color, yo es como un color alegre, porque ese día me siento súper bien, o busco una prenda cómoda, porque me quiero sentir, pues como más tranquila en el momento del vestuario, pero todo es muy a nivel emotivo, es muy emocional el tema de la imagen. Amo lo que dices, porque coincide en lo que siempre hemos pensado acá, y es de que definitivamente es de adentro hacia afuera, si no lo haces desde adentro, lo que te digo, siempre se va a ver forzado, porque quiero encajar en un sitio, quiero encajar en un ámbito social, me quiero vestir así, porque a mi novio le encanta, pero ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde está la mujer que puede tener un argumento y decir, me lo voy a poner porque me siento cómoda? Y si la persona ve esa comodidad, obvio a la persona le va a agradar. Y tú, por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, siempre te ves cómoda, porque hiciste ese proceso que tú les ayudas hoy a muchas personas a hacerlo, mira a las alumnas, por ejemplo, tú ya viviste ese proceso y te reconoces con comodidad, sabes qué te gusta, qué disfrutas, el color negro, las prendas enceradas y de cuero, hay un espíritu muy rockero también en tu estilo. Me encanta, si como la parte más como esencial de mi armario siempre, o sea, el tema de texturas me encanta, entonces me encanta el cuero, me encantan los tejidos, me encanta el brillo, pero siempre lo trato como de balancear a que sean prendas muy básicas, y darles como ese toque como diferente, como al momento de vestir. Y quiero romper un mito, hoy tú tienes unos botines dorados y tus accesorios son plateados, no tiene nada que ver, o sea, siempre hay un temor en el tema de combinaciones, porque se crea como un tabú, es lo mismo que el zapato sea del mismo color del bolso, o sea, hay donde yo puedo empezar como a entrar a cambiar un poco como el tema de las prendas. Nati, tú ahorita lo mencionaste y dijiste es algo psicológico, es algo que tiene que ver más con el ser interior, y me gusta muchísimo que lo mencionemos, porque justamente esta mañana alguien me escribió en mi Instagram y me dijo, me encanta esa prenda que mostraste en estos días de un conjunto de blazer y bermuda, ¿será que yo lo puedo usar? Es que yo lo uso y seguramente me van a decir que, y yo le respondí en dos líneas, lo más importante es que a ti te guste, y le puse siempre en mayúsculas, siempre lo más importante es que a ti te guste y que lo disfrutes. Me imagino que si tú lo ves con alumnas, estás haciendo un trabajo hermoso con ellas porque son personas jóvenes que están creando marcas, o que están construyendo su estilo personal, y les estás dando esta lección de vida desde ya, eso no hay como agradecerlo. Son herramientas porque yo les digo, o sea, lo que tú dices es real, si así tengo una marca, la primera marca que yo debo montar es la mía, es mi marca personal, a través de lo que yo reflejo como persona, ya yo puedo como salir a crear una marca, a montar un instituto, o sea, muchas cosas, pero como marca personal es lo primero que tú tienes que trabajar. Y también el sello, por ejemplo, el cabello, el pelo rubio, largo, y en ti el pelo se ha convertido también, le puedo decir accesorio. Total, o sea, es mi mejor accesorio en el tema de luz, es mi mejor accesorio en todo, porque lo digo, elijo como esas prendas básicas, y yo creo que a través del proceso del pelo, fue donde yo fui también, porque igual como ellas, pasé por el tema de inseguridades, o sea, yo siempre había querido tener el pelo corto, pero por qué no, o sea, no, que a la persona con la que estoy no le gusta, sino largo. Es que en Medellín le preguntan a uno mucho. Total, o sea, es demasiado como el tema machista con el tema del pelo, y llegó un punto donde yo decía, pues yo me quiero sentir bien, y me siento bien, es con el pelo corto, y tomé la decisión, y cuando la tomé, y cuando hay un argumento, y lo muestro de por qué se ve bonito, o sea, ya como que, ah, sí, sí, se ve bien, pero está muy en uno, como empezar a tener como esa seguridad de mostrar las cosas, porque yo siempre digo, en el tema de cuando nos volvemos volubles, la inseguridad da el punto de opinión de los demás, entonces no tienes como ese criterio de decir, no, me siento bien, y es mi estilo. Pero mira, cuando hablas de la palabra voluble, en estos días veía que alguien estaban criticando en redes, porque, por ejemplo, un día estaba muy de sport, y otro día muy clásico, entonces decías, defínase, y yo pensaba también en términos de psicología, eso somos, no somos seres terminados, hoy un día pueden estar cómodos con unos tenis y con un estilo, y mañana pueden levantarse después de haber visto una serie y decir, amo toda esta tendencia, o sea, nos debemos de permitir justamente eso, y defender eso, que somos seres en proceso, y que hoy nos gusta el negro, mañana nos gusta el blanco, y eso es lo lindo y lo importante, que tal que tú, sea uno como una silla, pues una imagen, que siempre va a ser igual, o sea, digo que la versatilidad es demasiado lindo en la imagen, o sea, cuando yo puedo demostrar, en todo, en todas las ocasiones de uso, en todas las tendencias, o sea, que yo pueda adaptar ciertas cosas, pero siempre lo que yo digo, o sea, que permanezca esa esencia como ser humano, que así te pongas diferentes prendas, siempre va a ser como esa recordación de que esa persona es increíble. Tati, y hay un ejercicio que tú haces con los chicos, y lo he visto a través de tus redes sociales, y de ellos cuando empiezan a compartirlo, y no sé si me equivoco, si es el que genera más emociones, cuando están haciendo el curso, y es el del fondo de armario. Es brutal. Conversemos sobre qué es ese proceso, y si la gente en su casa, puede hacer ese ejercicio del fondo de armario. Mira, el fondo de armario, o sea, como la definición, son como esas prendas ideales, que debemos tener en un armario, como para que nos dé la facilidad de vestirnos, ¿cierto? Entonces, hablamos siempre de prendas básicas, de un blazer, una camisa blanca, un pantalón oscuro y no claro, también podemos tener el tema de los jeans, hablamos de jeans oscuros o claros, entonces como que son esas prendas, que el ideal o el porcentaje más alto, es que sean prendas básicas, y obvio, podemos tener prendas de moda, para que nos den la facilidad de combinar. En el fondo de armario, es un salón gigante, donde todo el mundo, yo les digo, traigan la maleta, o sea, ¿cuántas llevan? ¿Hay un límite o no? No, hay gente que lleva dos maletas, y allá les dicen, ¿para dónde van? Todas las prendas, por ejemplo, que les dé dificultad combinar, prendas que hayan comprado, y no sepan cómo usarlas, o prendas también por su silueta, cuando se las pongan, como que sientan que de pronto, no les va muy bien. Entonces, todas las prendas, las mezclamos entre sí, yo les digo, es como cuando yo llego al armario de una cliente, y me voy a encontrar prendas de todos los estilos, o sea, rockeras, románticas, bohemias, hay de todo, y en grupos, tienen que tener como, un prototipo de mujer, a la que le van a hacer unos, pues un número definido de looks, ya empiezan a combinar, y es rico, porque hay personas que son mucho más creativas, otras son de pronto más básicas, entonces, eso les ayuda como a despertar, y decir, ay, yo no hubiera pensado que esos botines, me los hubiera podido, pues me los puedo poner con unos chocos. O valorar prendas, que de pronto no han valorado, porque otra persona se las está legítimando. Y siempre pasa, que dicen, ay, yo tengo esa camisa, y yo nunca hubiera pensado ponérmela así, entonces, es uno como ejercicio, también a las personas que estén en la casa, es muy rico, o sea, es como que no haces encuentro con el armario, es demasiado importante uno, entrar de nuevo a su armario, porque siempre las prendas que usamos, se vuelven muy repetitivas, y dejas prendas sin usar mucho tiempo, hay ejercicios que la gente dice, yo las pongo en ganchos, y voy uno por uno, hasta que acá, y me las lavan, y vuelvo a empezar. Entonces, es como empezar a decir, estas prendas me las pongo, no, si hay prendas que realmente no las quieres usar, son prendas que van ocupando mucho espacio, y el armario debe ser muy visible, o sea, que tú todo lo que tengas, lo veas bien, para poder sacar prendas que no tienes, entonces el ejercicio es pensar, como cuáles son las dificultades más grandes, que tengo al momento de vestir, hay gente que por ejemplo dice, no, yo trabajo en una oficina, y todo el tiempo me visto pues súper elegante, y los fines de semana, me da mucho trabajo vestirme, porque no tienes, es uno decir, como esas prendas de trabajo, implementarlas para el fin de semana, son lindas, porque igual puedo coger un pleaser del trabajo, y ponérmelo con unas jeans, y una tícher, o me pongo unos tenis, o tengo una falda también bonita, plisada, y me la puedo poner con una tícher, o sea, como empezar a jugar, yo siempre les digo, o sea, uno todos los domingos, debe sacar dos horitas, y armar cinco looks, o sea, voy a coger, y sobre todo el ejercicio, que yo recomiendo más, y lo pueden hacer todas las mujeres, es coger una sola prenda, por decir algo, voy a coger un pleaser, y en el piso, que hizo todo, y puedo empezar a mirar referentes, y no tengo muchas ideas, o sea, hay demasiadas fotografías, donde, ¿cómo me puedo poner un pleaser negro? Entonces digo, voy a hacer uno para una ocasión de trabajo, voy a hacer uno para el día a día, voy a hacer uno para un concierto, entonces, cojo el pleaser, y a este le pongo una camiseta, a este le pongo una camisa, a este le pongo un crop top, a este le pongo un pantalón alto, entonces, veo una sola prenda, en muchas opciones, porque lo que normalmente, le pasa a las personas, es que no les pregunta, ¿con qué te pones esa camisa de animal print? La persona puede que me diga, no, con un pantalón rojo, pues es que así la vi en el maniquí, así me la pongo. No, mi mamá diría, con negrito y con cafecito, exacto, y mira que el tema de la inversión, si me pongo un rojo, salta el ojo, la inversión, ¿qué hacemos en dinero? es mucha, entonces yo siempre les digo, cuando yo voy a invertir en una prenda, por eso debo hacer el ejercicio, de pensar, ¿con qué otras prendas me puedo poner eso? para que realmente valga la inversión. Y también hacer ese ejercicio, de probarse la ropa, para mí por ejemplo, resulta relajante, arreglar el closet, y empezar a probarme cosas, y hace tiempo no me pongo esto, y como que ese día, uno conecta también la ropa, con las emociones, con la nostalgia, con el recuerdo, o me puse esa prenda, y me dio alegría, me dio luz. Total, siempre, yo digo que los armarios, son un tesoro demasiado grande, tienen demasiado valor, porque hay prendas, que te regala alguien especial, son prendas, que me puse esa camisa, y ese día fue increíble, o puede también haber, como recordación de tristeza, pero lo que tú dices es real, pasamos, o sea, hay prendas, que uno no se mide, hace más de seis meses, y puede que la prenda, en este momento, nos quede mejor, o no nos quede tan bien, entonces como, que todo lo que tengamos, sea para usarlo, o sea, como darle ese movimiento, a las prendas, porque realmente, uno paramos, como de comprar tanto, porque muchas veces, llenamos armarios, pero no son funcionales. Nati, ¿cómo enseñarle a las jóvenes, que están apenas incursionando, en el tema ya, de poder salir, a un centro comercial, a cine, a ciertas muchas cosas, y empezar a enseñarles, de pronto lo que sí es chévere, lo que deberían de empezar, a tener lo básico? Eso es tan importante, mira, yo tengo alumnas, desde los 16 años, que todavía están en el colegio, hasta señoras, de 65, 70 años, es todo, y en el tema, de cuando son jóvenes, eso es muy importante, porque yo creo que el problema, están los padres, en las opiniones, en las opiniones, o sea, yo creo que uno lo vestía, o sea, uno no tenía el poder, como decir, no, a mí me gusta esto, y me lo voy a poner, no, esto es lo que se va a poner, y ya, entonces, como yo tengo una hija, de 13 años, y con ella, o sea, ha sido mi escuela más grande, porque, si nosotros empezamos, como padres, como no a soltar, ni tampoco a apretar, o sea, es como un punto medio, donde, sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? El tema del argumento, uno, yo digo que, uno en lo que vive, debe aplicar el contrario, cuando no es positivo, ¿cierto? A uno le decía, te lo pones y ya, ¿por qué? Porque sí, no, porque no se lo puede poner, y porque sí, siempre dar un argumento, de por qué esa prenda, sí, se la puede poner para el colegio, y por qué no, porque si hacemos como, ese conflicto, siempre va a haber un tema de rebeldía, entonces pasa lo que me he visto en la casa, pero me voy a poner las amiguitas, y allá me cambio, entonces hay un punto, donde como padres, es un consejo demasiado grande, y hoy demasiadas charlas sobre eso, porque es importante, como, conocer un poco realmente, como, cómo puedo ayudar, como a esos hijos, a encontrar, sobre todo, ese tema de identidad, porque es lo que digo, cuando empiezan, como tan jovencitas, no tienen el problema, como cuando llegan al curso de 25 años, que no saben ni siquiera qué quieren, no saben qué estilo proyectar, o sea, hay un conflicto interno muy grande, con el tema de la imagen, yo creo que es importante, como consejo, yo digo, es un tema donde, lo primero que tengo que encontrar, es como, lo que me hace sentir cómoda, y lo más, más, más importante, es yo como ser humano, cierto, yo no me puedo vestir, porque todas mis amigas se visten así, yo no me puedo vestir, me tengo que vestir así, porque es que allá no se puede ir, sino de minifalda, no, como puedo, yo puedo ir a un sitio, donde todas pueden estar de minifalda, yo me puedo poner un pantalón, y puedo brillar mucho más que las otras, entonces, empiezo a crear una identidad, porque desafortunadamente, aquí en Medellín, o sea, como a través de la historia, todo se ha hecho a través de un referente, o sea, de un uniforme, que todas son de pelo largo, y el brillín descadrado, todas, entonces, empezar a implementar cosas diferentes, sobre todo con un argumento, de que se vea bien, y lo más importante, maravilloso, es que hay demasiadas cosas importantes, como el tema del momento, y el lugar, hay prendas que son apropiadas, para ciertos momentos, y otros no, y yo te digo, estamos en un punto, donde, de lo vulgar a lo sensual, es una línea, que puede romperse inmediatamente, inmediatamente, entonces, sobre todo, mira, otro consejo importante, es como el tema del equilibrio, como lo que yo logro en la imagen, a través de un equilibrio, o sea, si yo quiero mostrar un poco arriba, abajo no, o sea, es lo mismo que yo hago, un accesorio fuerte arriba, abajo no, entonces, cuando yo empiezo a generar ese equilibrio, es importante, y la imagen se ve muy atractiva, Nati, qué rico todos estos mensajes, y especialmente mensajes, que vienen desde el interior, que la prenda, va más allá, de lo utilitario, y de la indumentaria, gracias por acompañarnos, y de todos nuestros televidentes, van a estar encantados, gracias por invitarme, y verdad que sí, o sea, para mí el mensaje, es demasiado claro, de lo que somos, como seres humanos, lo que podemos proyectar, es la mejor imagen, que podemos llevar día a día, con nosotros, Nati, muchas gracias, así que a revisar ese closet, ese ropero, y a llenarlo de mucha actitud, a ponernos muchísima, muchísima actitud, vamos a un breve corte, de mensajes institucionales, y ya regresamos, esto es Loliando, estás viendo Loliando, gracias por continuar con nosotros, aquí en Loliando, todo es un complemento, o no María Victoria, el vestuario, y ahora el maquillaje, maquillaje, que también es un mundo, y es una delicia, entonces por eso, nos acompaña Laura Rodas, acabamos de hablar, con Natalia Aristiza Balacerga, de lo importante, que es el vestuario, pero que transmita, nuestro ser interior, y yo creo, que en esa misma línea, está Laura Rodas, una apasionada, del tema de maquillaje, es comunicadora social, pero dijo, a mí esto es lo que me apasiona, y me hace vibrar, y a eso se dedica hoy, bienvenida, así es, hola Bea, hola María Victoria, muchas gracias por la invitación, qué rico tenerte aquí Laura, y sobre todo, porque siempre estamos preguntándonos, cómo lo hago, qué error estoy cometiendo, cómo puedo optimizar, el uso de mi cosmetiquera, qué debo tener, porque yo creo, que en los cosméticos, pasa igual que con la ropa, uno tiene una cantidad de cosas, que no se pone, y en este caso, que no se aplica, y también deben existir, unos infaltables, exactamente, exactamente, bueno, yo creo, que la primera recomendación, es que, las mujeres, se empiecen como a conocer, así como, con el vestuario, mi figura, en este caso, el maquillaje, sería mi tipo de piel, mi edad, cierto, lo que quiero proyectar, y así, no seguir como, tan, al pie de la letra, las tendencias, y las modas, que a veces no nos benefician, y no aprender, qué me conviene, qué me funciona, para ser mi mejor versión, entonces, yo creería, que en ese camino, de descubrir eso, por ejemplo, un taller de automaquillaje, personalizado, ayuda muchísimo, porque es un encuentro, con, bueno, cuáles son mis facciones, porque si nos dejamos llevar, por tendencias, por ejemplo, de Instagram, empezamos a cometer, una serie de errores, y adquirir productos, que tal vez, no vamos a, y que además, lo frustran a uno mucho, o sea, yo me pongo a ver esos maquillajes, unas cosas tan, y yo digo, no, o sea, yo jamás haría una cosa de estas, demasiado tesos, es que uno dice, por eso mejor uno, sentarse, hacer un curso, para uno mismo, porque esa manera, uno va a saber, y tampoco se va a exigir, de esas maneras, tan impresionantes, porque es que hay, de verdad, que demasiado talento, en el tema del maquillaje, así es, no, y también en redes, vemos mucha edición, vemos fotos muy retocadas, y la gente se quiere, como acercar a ese objetivo, si eres humano, la piel respira, y es muy rico, que nos acerquemos al maquillaje, pero teniendo en cuenta, que esa es la realidad, es ideal, bueno, entonces si quieres, yo puedo ir mostrando, y te voy chismoseando, tu cosmetiquera, y me vas contando, que debemos tener, bueno, una cosmetiquera básica, cierto, traje unos productos, como muy elementales, que no le deben, como faltar a ninguna mujer, diría yo, que después de los 30 años, empiezo a recomendar, el uso de bases, porque, ¿qué pasa? la piel empieza a perder luminosidad, si empieza a perder luminosidad, hidratación, entonces si le seguimos poniendo, el mismo polvo, que le poníamos cuando teníamos 20 años, la vamos a resecar, la vamos a cuartear, entonces, por ejemplo, una buena base es fundamental, de qué depende, qué base necesito, vuelvo a lo mismo, de mi piel, de mi tipo, de mi color, de mi tono y mi subtono, de mi edad, de las necesidades de mi piel, cierto, entonces, hay una alta gama, hay que asesorarnos, de qué está bien. ¿cómo hace una persona, para identificar tono y subtono? Bueno, entonces, miren, yo diría, según mi experiencia maquillando, que los latinos somos en un 90% amarillitos, somos muy amarillitos, pero también hay personas que pueden tener un subtono rosa, cierto, eso como lo sabemos, mirando nuestras muñecas, como se ven las venitas, cierto, que se nos alcanzan a ver verdes, y hay gente que se le ven directamente azules, cuando la gente las ve muy azules, es porque es muy fría, o un subtono muy rosa, y cuando la gente las ve verdecitas, es porque tiene amarillo en su piel, así que es una persona más cálida, así nos podemos orientar un poquito. Súper buen dato. Laura, un instante ya mostramos la base, ¿con cuál brocha me aplico la base? Bueno, hay muchas en el mercado para aplicar la base, pero yo traje, por ejemplo, hoy una mofeta, que es esta, que da como la aplicación de la base, y a la vez lustra la base, pero también conocemos las esponjas, que ahí la tienes, mi Bea, que la debemos siempre humedecer, y este producto nos va a dar un acabado más natural en la piel, cuando repasemos la aplicación de la base. Y una pregunta, mofeta, porque uno a veces compra el kit, o yo lo hice muchos años, uno compraba el kit de brochas, y uno las pone en la casa y dice, divinas, ¿qué hago? Entonces, listo, esta es la mofeta, esta es la mofeta para base, pero también hay unas que parecen una lengüita, que también son para base. ¿Y cómo la aplico así? En movimientos circulares. Circulares. Sí, y vamos depositando la base. También es fundamental tener en el kit, un polvo suelto, para sellar esa base. Polvo suelto. Que sería, por ejemplo, ese. Que no sea compacto, sino suelto. Idealmente, si es para sellar la base, que sea suelto y translúcido, y lo aplicamos con una polvera grandecita, como esta. Listo. Listo. Muy importante la higiene de las brochas. Voy a hacer lo siguiente, y es que voy a ir poniendo aquí, como en un ordencito. Eso. ¿Cuánto se lavaban las brochas, Laura? Bueno, las brochas, yo siempre recomiendo que si tenemos una piel grasa, o con tendencia a la acné, las lavamos cada ocho días. ¿Sí? Sí. Y si tenemos una piel seca o normal, las podemos lavar cada 10, 12 días, pero siempre lavarlas muy bien, enjuagarlas muy bien, porque transmiten, obviamente, bacterias, grasita que se le pula a los productos. ¿Y ponerlas a secar en dónde? O sea, ¿de qué manera? En un lugar que se ha ventilado. Y acostaditas. Y acostaditas sobre un papel de cocina. Sí. Vicente, ya en mi cosmetiquera tengo base, estamos hablando de la cosmetiquera de la casa, ¿cierto? Del día a día. Un rubor, por ejemplo. El rubor. Es fundamental. Ese sí lo necesitamos todas, porque en todas estas modas, pues, de los contornos, no todas necesitamos contornos, no todas necesitamos hacernos los mismos, entonces, por ejemplo, el rubor cumple una función muy importante. ¿Con esta? Con esta brochita. Laura, el rubor debe de ser mate, o sea, es decir, porque hay unos que son como si fueran como perladitos, esos no. No. ¿O sí? El rubor va también como muy relacionado con el subtono de la piel. Si yo tengo una piel amarilla, me debo buscar un rubor que tenga algo de amarillo en su composición, ¿cierto? Que sea coral, que sea durazno, no tan rosa. Y si por el contrario soy fría o de subtono rosa, debo buscar uno más rosadito. Eso por el lado del color. Y el lado del acabado, depende mucho de las líneas de expresión que tenga. Si ya tengo más de 30, 40 años, y tengo líneas en esta zona, no debo ponerme un rubor muy satinado, porque las voy a resaltar. Debo irme por los productos mate, ¿sí? En cambio, si estoy joven y no tengo todavía líneas, puedo usar todo lo satinado que quiera. Listo. Listo. Qué importante. Muy bien. La brocha del rubor ya está lista. Ahora vamos. De pronto un corrector. El corrector. Porque hay gente que tiene ojeritas, que tiene problemas de imperfecciones, manchitas. El corrector es muy importante. Se lo podemos aplicar con los deditos o con la ayuda de esta esponjita también. Y yo cometía un error hasta hace poquito. Pero a mí no me dura nada el corrector, no me cubre la ojera. Y era que yo hacía esto y esto. Exacto. Hacía este movimiento y no hacía el golpecito. Es a toquecitos. Es a toquecitos. Y sellarlo muy bien también con polvo. Con polvo. Perfecto. Listo. Bueno, también fundamental sería tener un buen producto para cejas, que ese es el lapicito que tiene punta dual. ¿Este? Sí. Muy bien. Hagamos énfasis, por favor, en las cejas. Listo. ¿Por qué pido que hagamos énfasis, María? Y es porque en los últimos años hemos visto en nuestra ciudad la moda de las cejas. Entonces hay las cejas en microblending, hay cejas tatuadas, hay cejas muy, muy marcadas. Y yo creo que la ceja también es una parte tan expresiva de uno con las que uno viene a este mundo. Es el marco. Debe de hacer nuestro marco. Entonces, ¿para qué transformarlas? Porque tienen que ser grandes. Yo quisiera tener cejas tupidas y me encantan las cejas que le hacen el arco. Las tuyas, ¿cómo son? Son grandecitas. Pero hay unas que hacen un arco así gigante, me parecen divinas y expresivas. Sí. Pero no por eso yo me las voy a hacer. Exactamente. Porque ya estas son las mías y hacen parte de mi constitución, como mi nariz. Así es. No, las cejas son completamente el marco. Entonces, hay muchas tendencias, vuelvo a lo mismo, las cejas laminadas, las cejas orgánicas, las cejas muy glam o muy marcadas. Y yo creo que también depende mucho de cómo me sean mis cejas naturales, o sea, lo que me quiera aproximar. Su forma del rostro. Exacto. Ellas sin duda enmarcan. A mí me gusta mucho recomendarle a mis clientes que se hagan como un diseño de cejas. Exacto. No necesariamente de tatuaje ni micropigmentación, nada de eso, pero sí un depilado con expertos que les dejen de una vez marcada la forma para que el mantenimiento sea más fácil y maquillársela sea más sencillo. Y el producto que escojamos para las cejas depende muchísimo de lo que yo necesite. Si no tengo nada de pelitos, o sea, si soy muy calvita de cejas, necesito productos cremosos, pomadas, lápices, para rellenar. Esa es. Pero si yo tengo exactamente, por ejemplo, unas cejas muy tupidas, no les debo meter pomada, ni cosas muy cremosas, ni muy fuertes, porque las voy a poner muy densas. Sino el gel que las peine. Sino un gelcito que las peine, de pronto un producto en polvo para rellenar espacios, algo muy ligero. Entonces, va más con la necesidad que tenga de mis cejas. Y el tono de las cejas, mucho cuidado, debe parecerse mucho al tono de mi cabello. No debo, si estoy muy, muy mona, tener las cejas muy, muy negras. Obviamente, eso se logra con maquillaje, porque las cejas no se deben tinturar. Hay gente que lo hace, pero es riesgoso. Entonces, las cejas se deben alcanzar, deben alcanzar el tono del pelo, ojalá con maquillaje. Porque además, una ceja muy pronunciada, muy fuerte, muy gruesa, puede dañarte si le haces los tratamientos químicos. Y la expresión también se ve endurecida. Estás brava, no es que me maquillé las cejas. Sí, el inicio de las cejas, esta parte de acá, este primer centímetro, es crítico. Si lo oscurezco mucho, si le pongo demasiada fuerza, me voy a ver brava y con más años, sin duda. Entonces, el inicio de las cejas siempre se maquilla muy suavecito. ¿Y el final? Y el final, al final sí se le hace un poquito más de énfasis. Y puedo aprovechar, cuando me hagan ese diseño que yo les digo, si mi párpado de pronto es muy caído, me conviene elevar un poquito la punta de las cejas. ¿Cierto? Si, por ejemplo, mis ojos son muy juntos, me conviene separar mis cejas. O si mis ojos son muy separados, unir un poquito mis cejas para que den esa sensación visual de que mis ojos están más junticos o más separaditos. Laura, la tendencia que hay ahora de no depilar las cejas, de dejarlas tal cual y peinarlas para arriba, que son orgánicos. A mí me encanta esa tendencia, por muchos motivos. Uno, porque de todas maneras, dicho por dermatólogos y por gente que sabe, esa atracción de estar depilando las cejas en exceso, tumba al párpado, ¿cierto? Sin duda. La cera nos expone a quemaduras y a muchas cosas, entonces entre uno menos... Y el hilo es una tortura. Ay, sí. Entonces entre uno menos se maltrate su piel, muchísimo mejor. Y si tiene unas cejas bonitas, tupidas naturales, un mantenimiento mínimo las puede mantener muy bien. Entonces me gusta. Hermoso. ¿Nos aplicamos ya la sombra o el iluminador? ¿Qué dices? Bueno, hay gente que empieza con la piel, hay gente que empieza con los ojos, eso va muy del gusto, pero ¿qué recomiendo yo? Que tengan una paletica de ojos, como esta bien neutral, ¿cierto? Una paleta que tenga tonos cafés, cafés oscuros, que tenga tonos beige, dorados para el día, que sea una paleta bien funcional. No nos llenemos de maquillaje, no compremos todo lo que salga, sino... Yo se me la aplico. ...vamos a usar. Esas son las brochitas de ojos, que recomiendo yo, tener unas tres, esas tres. Que sea una de ojos amplia, esta es de iluminador, esta la miramos ahorita. Una brochita de ojos amplia para difuminados grandes, una de un poquito más de precisión y una para la parte inferior del ojo, para el extremo externo. Tres brochitas de ojos, con eso nos defendemos perfecto. Perfecto. Ahí tenemos imágenes también que vamos a ver a continuación de tus trabajos y de los maquillajes que logras, porque tienes también un talento, Laura me ha maquillado, mira, alguna ocasión, y tienes ese talento de que uno no desaparece, de que uno no se mira al estejo y dice, ¿quién soy yo? No, uno se mira y uno dice, wow, yo no sabía que me podía ver así, porque sigue siendo uno mismo, muy expresivo. Miremos, aquí estás tú, llena de luz. Linda. Tú exploras muchísimo con esto, Laura, y les compartes a tus seguidores en Instagram todas las posibilidades del maquillaje. Mira, riesgo, María Victoria, la palabra que te gusta. Sí, me gusta mucho y sobre todo en este tiempo de pandemia, como se redujeron tanto los eventos sociales, las fotos, tantas cosas, me di como la oportunidad de explorar mucho en mí misma, en usarme como lienzo para mostrarle a las clientes y a las alumnas como todas las posibilidades que hay y de color y de todo. Laura, sabes que hacen mucha fuerza en los ojos, ¿cierto? Más que realmente en los labios, es todo en los ojos. Sí, los ojos y más ahora con el uso del tapabocas, los maquilladores nos estamos volcando darle mucha fuerza a la mirada. A mí me encanta. Porque es lo que resalta completamente. Laura, tengo que preguntarte porque ahorita cuando uno ve a Natalia, lo primero que le mencionó María Victoria fue sobre las botas y todos mirábamos el look porque claro, vino a hablar de moda, entonces como cuando uno va a andar del dermatólogo a ver la piel, igual nos pasa contigo. Entonces uno te mira y dice, bueno, es maquilladora profesional, vamos a hablar de maquillaje y te vemos en un maquillaje muy natural, muy fresco, muy bonito. Hablemos de tu maquillaje hoy. Bueno, mi maquillaje hoy lo quise hacer porque es una hora del día, es temprano, es un programa fresco, tranquilo, entonces dije, bueno, voy a hacer énfasis en eso que tanto me dicen mis clientes y mis alumnas de que lo logro muy natural y que no les cambio su expresión y así me voy a ir, bien natural, mostrando la piel lo más posible, con muy poquita cobertura, un maquillaje que pueden utilizar en cualquier momento del día y para cualquier ocasión. Es como el maquillaje no maquillaje, ¿no es aquí haciendo el esfuerzo? ¿Se le puede llamar así? Sí, porque bueno, nuestro programa cuatro y media, cinco y treinta de la tarde, digamos que uno sale a las cinco y treinta y si lo quisieras transformar de pronto tienes una cena con tu esposo ahorita o acompañarlo a algún evento, ¿qué te harías por ejemplo? Sí, por ejemplo, en mis talleres de automaquillaje me gusta enseñarles eso, hacer un maquillaje así muy natural, pero les doy todos los tips para que lo vuelvan de noche muy fácil, ¿con qué? Con una brochita muy puntual de ojos y un color más intenso de la paleta, trabajamos el extremo externo del ojo, la línea inferior de pestañas, un labial un poquito más subidito y estamos listas para un look de noche, así es. ¿Y no estorba la cosmetiquera? Nada. Bueno, y si yo soy de esas, así que le encanta el highlight, el brillo, el glamour, claro, el iluminador es muy importante, también va según los tonos de piel, por ejemplo, aquí tenemos uno que es más claro, más champaña y uno más bronce, si yo soy más morenita, más trigueña, me doy por los iluminadores que vayan con ese tono y si soy más blanquita, con uno más claro para que el iluminador se funda con la piel y no se vea como una mancha. Ahí está el de María y el mío. Exactamente. Y, bueno, las pestañas que son fundamentales. Fundamentales, también sí que hablan de expresión. Sí, una buena pestañina, siempre les recomiendo que busquen una pestañina que también vaya con sus necesidades, si sus pestañas son largas pero con poco volumen, entonces búsquenla para volumen o si tienen buen volumen pero poca longitud, revisen muy bien el tema de si tienen un párpado graso o una piel grasa para que lo busquen a prueba de agua y les aguante como todas sus necesidades y mucho cuidado con otro tema que soy muy reiterativa y es con el vencimiento de los productos, especialmente con los que son cremosos, como las pestañinas, las bases, los correctores y los labiales que se dañan, entonces por eso les digo mucho no compremos a la loca, no nos llenemos de cosas porque el maquillaje tiene una fecha de vida. Laura, ni para guardar porque estaba maravillosa. Sí, para mí el encrespador es un sí rotundo pero el encrespador tiene que tener su goma en perfecto estado porque cuando la gente tiene accidentes es porque deja desgastar esa goma, se hace como una brecha y ahí se quedan atrapadas las pestañas cuando tú jalas y queda uno así. Chao, llegan todas las pestañas ahí, se quedan atrapaditas, entonces si el encrespador está en buen estado es una herramienta maravillosa. Laura, finalicemos ya este recorrido por una cosmetiquera muy fácil de lograr, muy básica con el brillo labial. Sí, el labial es súper importante también tener en cuenta por ejemplo el labial rojo, el labial rojo nos queda lindo a todas, a todas. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos claro el tono de rojo que nos va bien y vamos otra vez al tema del subtono de la piel, si yo soy más cálida me convienen más esos rojos que tienen algo amarillito, que tienen algo como de salmón, de coral, si yo soy más fría definitivamente rojos más fríos. Como el mío hoy. Como el tuyo hoy. Que igual te queda muy lindo, ese rojo está espectacular y los labiales pues ojalá buscarlos en este momento que usamos tapabocas pues que no se transfieran y tener los labios muy hidratados porque el tapabocas nos genera mucho humedad, mucha resequedad y los labios necesitan extra hidratación en este momento. Entonces, buscar labiales que sean bien hidratantes para los labios. Laura, qué rico este recorrido por una cosmetiquera. Yo sé que a todas las televidentes les encanta este tema y ya empezaron a revisar en la casa tiempo para el clóset y ya tiempo para la cosmetiquera. Lo básico, lo fundamental, no nos llenemos de cosas que a lo mejor se van a vencer mientras las tenemos en casa guardadas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Bea, María Victoria por esa oportunidad de estar en el programa. Un abrazo. Claro que sí, ahí vieron las redes sociales de Laura, la pueden seguir y antojarse de ese maquillaje tan precioso que ella siempre nos sugiere. Vamos a un breve corte de mensajes y ya regresamos aquí a Loliando. Estás viendo Loliando. Hola, gracias por continuar con nosotros. Ahí vieron una de las plantas que tenemos aquí en Loliando. ¿Te gustan las matas, María? Pero las pequeñitas, no las muy grandes. ¿Y por qué las grandes no? Porque yo vivo en un espacio pequeño. Ah, bueno. Entonces por eso y a mi mamá sí le encantaban. ¿Sabes cuál recuerdo mucho de mi mamá? La Miami. El Miami es exitosísimo y además es para las buenas energías. Y había otra, Oreja de algo. Lengua de hombre, escucha una que dice ahora que ayuda a oxidar a los espacios. Yo creo que era oreja de burro. Oreja de burro. Hay una, hay una, mi mamá la limpiaba con bananito. Con banano. Con banano, lo metía en una media cita velada y pasado y pasado. Voy a aplicar esa técnica de Doña Elvia y le cuento cómo me quedan las matas. Y cuando uno dañaba la mata con el balón. Ay, ay. Corra. Ay, corra. O quebrada la maceta y el reguero de tierra. Ay, no, 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 no. Pues yo no sé si a ustedes como a muchas personas, incluyéndome, nos pasó que durante los tiempos de pandemia nos dedicamos a embellecer el espacio, a habitarla con estos seres vivos que nos llenan de vida y de luz nuestros espacios. Pues aquí tenemos un informe acerca de esas plantas de interior. Decorar con plantas es muy chévere porque tenemos muchos estilos, muchos tipos de plantas, macetas espectaculares en diferentes conceptos de macetas, con base, sin base. Sí, es un beneficio total porque tú te sientes literalmente como en la naturaleza. Uno siente más oxígeno, se siente más tranquilo y se siente como más sereno con las plantas alrededor. En cada esquina que tú pongas una planta va a dar vida al espacio en el que esté. Los ambientes en los que se pueden decorar con plantas es literalmente en toda la casa, como centro de mesa, habitación, comedor, en la mesa de estudio, en el baño, pueden creerlo, o sea, en todo lado pueden poner plantas. Las plantas no se cuidan solas, hay que hablarles, hay que limpiarlas, las hojitas secas, hay que quitárselas para que luzcan más lindas, no es simplemente algo que decora, es un algo vivo, algo que vamos a ver todos los días que vive, por lo tanto necesita luz, necesita cuidados. Los cuidados que se deben tener con las plantas de interior es no ahogarlas, es lo primero, porque si las ahogas, ellas se van a morir de una, tiene que ser poquita agua y poquita luz. Obviamente, tienes que leer las recomendaciones que tenemos de cada planta porque hay unas que necesitan más luz y otras no tanto. ¿Qué les gusta a las plantas? El sol, pero sobre todo el de la mañana, les encanta, les encanta que uno les hable, les encanta que uno las riegue, eso sí, hay que fijar tiempos en la semana para regarlas porque se te puede olvidar, entonces tienes que ser constante con el riego y recordar siempre los días en que los haces. para espacios oscuros como es el baño en este caso, necesitas escoger muy bien el tipo de planta que vas a poner ahí, te damos dos opciones, la lengua de suegra o las pencas, son perfectas para estos espacios. Así hay que mirar esas plantas con mucho cariño y a llenar de vida nuestros espacios. María, el olvido que seremos, ¿leíste el libro o tenés la película ahí pendiente? Me voy a ver la película y empecé a leer el libro. El libro, muy bien, esta es una obra de Héctor Abad Fasio Lince, uno podría decir que es su obra Cumbre, dedicada a su padre Héctor Abad Gómez y él en este libro cuenta la historia del médico salubrista de todo su trabajo y es un libro que incluso cuando sabemos cómo va a terminar, sabemos cómo va a terminar la película y nos toca las entrañas, nos mueve todas las fibras. Entonces, para las personas que no lo han visto o que no han leído esta pieza, esa es una recomendación y hoy nos acompaña Bernardo Restrepo, quien hizo parte del elenco de la película dirigida por Fernando Trueba, un gran, gran director español que tuvo el placer de dirigir esta pieza, bienvenido. Gracias, Bea, y a María Victoria, muchas gracias y contento con estar acá en Loleando. Gracias. ¿Qué papel interpretaste en El olvido que seremos? A ver, en la película hice el líder sindical, muchas, o muchas, no, casi todas las escenas con Javier Cámara, pues un ícono del cine español y pues dirigiéndome un Oscar de la academia, Fernando Trueba. Fernando Trueba obtuvo el Oscar por la película Belle Epoque, creo que fue el primer Oscar que recibió el cine español. Tremendo regalazo de la vida. Uy, sí, tremendo regalazo de la vida y para mí que llevo en esto, pues si me pongo a decir, tenemos que hablar de Historia Patria de la Televisión Regional, entonces son 24 años de vida artística. Dejémonos de Váginas, Café, Rosario Tijeras. La mujer del presidente que está presentando Teleantioquia, lo último, estuve en Hombres de Honor lo del Ejército, lo último que hice fue... Ay, yo me acordaba Hombres de Honor. Claro, lo último que hice fue Bloque de Búsqueda que fue el abogado de Pablo Escobar y en La Boca del Lobo que fue abogado y notario también buscando a los Orejuela, a los Orejuela de Cali, entonces ahorita se me viene este proyecto cinematográfico y no esperábamos el Gran Premio Goya, el Gran Premio Goya a mis 24 años de vida actoral y eso me llena de orgullo a mí porque soy el primer envigadeño en obtener un Premio Goya en 24 años de vida actoral. La película, Bernardo, deben estar también felices todos los actores como Juan Pablo Urrego que interpretó a Héctor Abad en su juventud. El Premio Goya cuando se entrega un Premio Goya estamos hablando o el César por ejemplo que se entrega en Francia, el Premio Goya se le dice el Oscar Español, los Goya premian a lo mejor del cine español y es muy muy valioso y cuando uno habla de Fernando Trueba el director está hablando de una persona con unos pergaminos, con un trabajo fabuloso y también Javier Cámara uno de los actores fetiches o actores favoritos de Pedro Almodóvar que además interpretó de manera increíble al doctor Héctor Abad Gómez y uno lo veía y yo era tratando de ver que se le perdiera por ahí algún dejo español y no, es completamente paisa Javier Cámara. Y como a nosotros nos encantan las historias, yo quiero que nos contéis cómo fue trabajar con él. La historia paisa, a ver María Victoria, cómo fue trabajar con él, con Javier Cámara, o sea, cuando yo lo vi yo me asusté porque la primera vez que lo vi fue en el camión de maquillaje y yo entré a que me maquillaran y se lo juro y se lo juro a toda Antioquia que yo pensé que era Héctor Abad Gómez. Qué susto y cuando yo dije ay ve y yo sabía que iba para el proyecto entonces el hombre me miró todo raro y me habló españolete y me habló español que si yo era el líder sindical y tuve contacto con él ahí y muy bueno, o sea, para mí es un monstruo del cine español un ícono y uno saber que le está hablando un tipo de esos a uno yo que llevo 24 años a nivel nacional y saber que tocarlo es tocar el cine español hombre, me sentía muy orgulloso y conocerlo ahí compartir con él un almuerzo un desayuno compartir con él una tarde trabajando no, pues yo me gané la lotería la verdad es esa y lo tomo como una gran bendición. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? que se ven ahí muchas calles de Medellín y muchas locaciones el rodaje duramos cuatro meses y mi personaje fueron cuatro fines de semana y encantadísimo porque me tocó rodar al lado también y no se le ha dado casi nunca crédito al lado del ícono colombiano Gustavo Angarita que está en todas las películas colombianas en todas y estar uno tener yo la segunda oportunidad de estar con Gustavo Angarita porque la primera oportunidad fue en una serie por ATV cine Almas de Piedra con Carlos Muñoz es que si yo me pongo a devolverme ¿cómo le parece? entonces trabajar al lado de los dos íconos español y colombiano la experiencia que uno coge es impresionante el sueño de mucho actor claro que sí antojemos entonces a nuestros televidentes para que se animen vayan al cine ya hay muchas salas de cine abiertas apoyamos la reactivación nos cuidamos nos dejamos el tapabocas puesto y vemos esta pieza que es absolutamente preciosa y conmovedora nos dejamos tocar el alma enseñar he enseñado bien poco si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país a partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe a él no le va a preocupar si lo adoramos o no que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones los paramilitares están haciendo lo que se les antoja como una fuerza de choque que pretende doblegarnos en este país la vida vale muy poco es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos mira yo nunca me he arrodillado ante nadie pero yo lo me arrodillo ante mis rosas ante las rosas que hermosura tiene una cantidad de mensajes la película demasiado bonito Bernardo yo me ponía a pensar cuando hablabas de llevar 20 punta de años y te toca justamente en este momento que además es un momento difícil histórico para la humanidad y la vida te premia con este regalo tan lindo a ver María Victoria si yo me siento muy orgulloso obviamente pues el producto y el proyecto lo hicimos antes de y lo íbamos a lanzar un mes antes de la pandemia y entre vueltas y vueltas nos agarró esto y tiró el lanzamiento al piso pero lo hicimos antes de la pandemia y éramos felices haciendo este trabajo y termina uno trabajando en familia que tanto es que acabamos y hasta lloramos despidiéndonos porque es que uno compartir todos los días tanto tiempo cuatro fines de semana entregadas las 24 horas los cuatro fines de semana a todo el elenco es trabajar en familia y hacer un producto y un proyecto netamente paisa que ustedes saben que los paises somos arraigados a la familia contar esa historia en el cine eso es un espectáculo y eso lo lleva a uno a seguir trabajando y a seguir tirando para adelante como digo yo una película que además nos recuerda a María y Bernardo la importancia de temas que no 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 se vencen digamos que son temas sin fecha de vencimiento uno de ellos pues la tolerancia en términos políticos y personales respetar las ideas ajenas y otro tema uno que defendía tanto el doctor Héctor Abad era la salubridad y él propendía mucho para que hubiera acueducto tuviera servicios de acueducto de alcantarillado en nuestros barrios y nos recordaba muchísimo uno ve en las escenas diciéndole a Héctor que se lave pues las manos que no puede pasar a la mesa sin lavarte las manos y de qué depende hoy nuestra salud en gran parte de cara al coronavirus de lavarnos las manos exactamente exactamente es una historia muy bonita y prácticamente es una historia paisa donde nos enseñan donde hay una familia muy bonita he escuchado comentarios y me han ido a mi casa a decir en Vigado que lloran con la película que lloran es muy conmovedora es muy conmovedora y eso es muy bonito pues los actores manejamos sensibilidades y presentarle esto al pueblo colombiano es una hermosura y me han dicho que es de las películas bonitas que se han hecho en Colombia y uno pertenecer a ese proyecto para mí es un orgullo gigantesco y eso le abre a uno todas las puertas que quieran felicitaciones no, muchas gracias Renardo, gracias por acompañarnos aquí en Loliando gracias a ti Bea y la seguiré viendo porque en Bogotá las veo en donde esté veo Telemedellín lo quiero, lo abro y lo amo y seguiremos para adelante a todos ustedes gracias por la compañía y ya lo saben si no la han visto pónganla en la agenda y disfruten de esta gran película que tiene ahí también buena parte de la historia de nuestro país nos vemos el próximo lunes y a mover los huesitos epa pues los tenis y huesitos sí señorita nos vemos el lunes chau Gracias por ver el video.